Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar, y como siempre lo hemos charlado en la previa, me pueden hacer preguntas, lo único que le pedí es que sean preguntas referidas al tema que nos convoca, que es una pandemia mundial con circunstancias muy complejas para todos los países, para todo el mundo, en realidad es algo muy evolutivo, es algo muy difícil, lo hemos convocado al presidente de la Cámara de Comercio por su relación con todo lo que tiene que ver con el comercio pehuajiense y con algunas empresas, está descontado que Pehuajó hemos trabajado mucho, que creo que estamos a la altura de las circunstancias, eso lo va a demostrar el tiempo, estoy convocando a todos mis funcionarios en el día de hoy, porque nosotros somos tiempo completo como siempre, pero ahora somos dos veces tiempo completo. Nosotros, yo creo, y después es obvio que va a hablar José, va a hablar de las medidas, y pregúntelmente o no lo retiran porque hay muchas dudas con respecto a lugares públicos, que nosotros no tenemos ninguna duda, que nosotros nos estamos manejando con el protocolo de Nación, con el protocolo de la provincia de Buenos Aires, que no queremos que nos pase lo que nos pasó en Italia con hospitales colapsados, que no queremos que nos pase lo que pasa en algunos lados con distintas patologías que se hacen consultas habituales y que no tendrían que hacerlo, que ahora lo va a explicar, quien realmente que lo tiene que explicar, que es nuestro secretario de Salud, que sabe mucho, y que es médico, que llamo a la, ah, le aclaro, el consejo del liderante va a ser sin público, sin público no es sin ustedes, sin público es sin público, sin gente, que venga porque no lo puedo regular, en un lugar que entre 400 personas no es problemático que estén ustedes y los concejales de 18 y nosotros que seamos 40 divididos por un metro, que realmente esto ya lo digo como lo vuelvo a repetir y no, ustedes han visto todos los casos que ha habido en la Argentina, y no quiero agarrármela con nadie, pero sí con los que tienen otra responsabilidad, ustedes han visto por televisión el caso del preparador físico golpeando a un custodio de un edificio, no sé si es un custodio, o bueno, a un portero de un edificio por pedirle que hágala en cuarentena. Ustedes creo que se están informados, han visto un fallo en el sur, en Puerto Madryn, en Puerto Madryn, una funcionaria judicial presa, y ustedes han visto a nuestra senadora en forma muy irresponsable y después por una radio afina a ella o por una radio, no importa, mintiendo en una conferencia. Lo que yo le estoy pidiendo con responsabilidad que si uno llegó al 9 al país, y que se ve un artículo en La Nación el 10, donde dice que hay que, pues ya varios públicos tenemos otra obligación, que hay que quedarse en cuarentena, y si después del 11 fue a San Nicolás, y si después sus hijos fueron a Santa María, lo mínimo que le pido como intendente de Pehuajó y como persona, y en forma muy respetuosa, que no mienta en la cuarentena. Por favor, después no saque comunicados que están en cuarentena cuando anduvo circulando por todos lados. Y no es que me la agarro con alguien. Yo, nosotros, en un esfuerzo descomunal, con la policía de Pehuajó, a una persona no importa el nombre porque no es una persona pública, nosotros la buscamos un día y medio, que estaba haciendo la cuarentena en Lincoln. No, yo no estoy percibiendo senadores, yo estoy cuidando al pueblo de Pehuajó, que no se malinterprete. Nosotros estamos haciendo chequeos y consejos deliberantes, ahora con acierto, con otro acierto más, estamos charlando con Diego Videla, va a sacar un decreto para que oficialmente, oficialmente, migraciones, informe, entre una de las cosas más que hay que hacer, pero más allá del informe de migraciones, más allá de poner un policía en la puerta, que si lo tengo que hacer lo hago, va en uno, va en uno. Yo llego de Estados Unidos, a todos les digo ahora, yo llego de Alemania, yo llego países en riesgo. Bueno, ahora está cortado. Llegaba. Y va en uno. Los 14 días, y si no, corríjame, doctor Pichotto, va en uno, para no complicar al otro. Ojalá que en Pehuajó no tengamos ningún caso, pero como viene, eso sería una expresión de deseos. Nosotros vamos a tener casos como tantos otros. Ahora, que ahora lo va a explicar Pichotto, si trabajamos bien, si no colapsamos en el hospital, si nos ponemos de acuerdo con la Cámara de Comercio, si somos sensatos, si todos trabajamos en la salud pública, y si todos nos cuidamos, el impacto va a ser menor. Ahora, si somos todos irresponsables, póngase a pensar. Si un fiscal nos determina que 14 policías estén cuidando las perimetrales, y después tenemos que cuidar a 20 personas que vienen de afuera, y después no es una cuestión policial. Si bien es una cuestión de Estado, que nos hacemos cargo y le damos cargo, y ya le digo a la gente de Pehuajó que no voy a aflojar el trabajo que tengo, y que voy a ir, y que voy a venir, a riesgo de lo que sea, por los pehuajenses. Pero, si nosotros tenemos que tomar conciencia. Porque, ¿cómo haríamos? La policía, 24 horas cuidando a una persona durante 14 días. Muchachos, pónganse a pensar, esto no es por una cuestión política, yo lo hubiese hecho con un senador de Frente para la Victoria, lo hubiese hecho con un ministro, y si alguno de mis funcionarios hubiese incurrido en ese error, yo lo hubiese echado. De la función pública, los funcionarios tenemos otro grado de responsabilidad. No lo dice Pablo Javier Zurro, lo dice la Constitución Nacional, deberes del funcionario público. Y le digo más, no leo redes sociales, no leo, me comentan las cuestiones políticas y cuestiones de interés, no es que no miro Radio Mágica, que no miro Radio Néstor, no miro redes sociales, me comentan las cuestiones políticas. Pero a todos aquellos irresponsables que están publicando en redes sociales, que yo sigo pehuajenses, no, no estamos, yo no sigo pehuajenses, yo trato a través de migraciones, conectar a pehuajenses que llegaron para corregir conducta. Es una cuestión muy banal, muy chiquilina, muy mala leche pensar que un intendente sigue pehuajenses que vienen del exterior por algún tipo. Yo trato de seguir pehuajenses que vienen del exterior, que no los tendría que seguir, que se tendrían ellos mismos que tomar la responsabilidad, si sea quien sea, de cuidarse. Pero como no se cuidan, nosotros también tenemos que seguir por el cuidado de todos los pehuajenses. Bueno, buenos días para todos. Bueno, reforzando lo que decía el intendente Pablo, nosotros apelamos básicamente a la concientización. Estamos en un momento en la Argentina todavía en una fase de contención del coronavirus, y esta fase tiene que ver básicamente con que hasta el principio no tenemos todavía casos notificados autóctonos. Pero no obstante, yo creo que ya seguramente vamos a tener, si es que nos está ocurriendo eso en este momento. Pehuajó, como todos sabemos, es una ciudad que tiene más de 40.000 habitantes y tiene un hospital referencial. Ese hospital, desde el momento que apareció esta pandemia, nosotros empezamos a trabajar con un comité de crisis. Y esto lo digo porque, por ahí escucho que habría que formar un comité de crisis. El hospital Juan Carlos Arámburu tiene un comité de crisis formado. Estamos trabajando juntos. ¿Cómo está compuesto ese comité de crisis? Está compuesto por el secretario de Salud, los directores de hospital, los jefes de los servicios. Y en este caso, como es una patología meramente infecciosa, de gran potencial de transmisibilidad, también está el infectólogo del hospital, que es el doctor José Luis de Michel. Trabajamos, como decía Pablo, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Nación. El hospital está preparado, y sí está preparado, pero tenemos que entender que lo que tenemos que evitar es que el sistema de salud se colapse. Todas las medidas que estamos tomando desde la municipalidad tienen que ver, básicamente, con el objetivo principal de evitar el colapso del sistema de salud. Apelamos a la responsabilidad solidaria de cada uno de los peguagenses. Yo siempre digo, si miramos mucho internet y estamos mucho con el teléfono, leer más del coronavirus. Lo que está pasando en el mundo, porque tenemos la posibilidad histórica de aprender de otros países, como por ejemplo lo que está pasando en el continente europeo, sea Italia o también España, que está en severas dificultades. Bueno, respecto a los comercios, que es un tema importante, hemos hablado con el presidente de la Cámara de Comercio acerca de las medidas de bioseguridad que se debe tomar en los comercios que van a seguir funcionando, porque también tenemos otra realidad, Pebojón no puede parar. Así que la idea es básicamente, como lo dijimos el otro día, los eventos están todos absolutamente suspendidos, sean eventos municipales o eventos de índole privada. Una pregunta que me hacen es, bueno, ¿cuántas personas, si son menos de 200, si son más de 200? La realidad es que ningún tipo de evento, independientemente de la cantidad de personas, se pueden realizar en Pebojón, sean privados o sean, por supuesto, desde el municipio. Respecto a los comercios, les vamos a indicar cuáles son las medidas de bioseguridad que tenemos que tomar. Básicamente son las que ya conocemos, evitar la aglomeración de personas. Los bares van a tener una capacidad de aproximadamente el 50% y les vamos a indicar a todos las confiterías y los bares cómo tienen que funcionar, las medidas de bioseguridad que tienen que tomar. Y un tema también importante que quería charlar con ustedes es el tema de cómo va a funcionar el hospital de ahora en más. En reuniones hechas por el comité y por el director del hospital, el hospital va a funcionar, pero vamos a empezar a hacer algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con informar a la población que concurra al hospital solamente si tiene patologías de emergencia. Todo lo que sea programado en el hospital lo vamos a suspender, sean cirugías programadas, sean estudios complementarios, es decir, radiografía, ecografía, tomografía, que no sean de urgencia, lo vamos a reprogramar. Estamos en una emergencia sanitaria y todos tenemos que tener concientización de la misma. El hospital está preparado con salas de aislamiento y con la unidad de cuidados intensivos. En este momento el intendente nos ha dado la posibilidad de comprar respiradores en forma directa y por supuesto que ya lo estamos haciendo, porque no nos olvidemos que la complicación más importante que tiene esta patología es la insuficiencia respiratoria y los pacientes necesitan ser respirados mecánicamente. Por lo tanto, estamos ampliando el número de camas en la unidad de cuidados intensivos y por lo tanto, obviamente nos vamos a preparar para ello. José, antes de pasar a Guilherme seguramente que hablará del tema de los comercios, el sector de aislamiento, ¿para cuántas personas es y cuántas camas hay en el día? En la unidad de cuidados intensivos no aislados, tenemos tres camas y tenemos dos camas en unidad de cuidados intensivos con aislamiento. Vamos a hacer una reprogramación de las salas de clínica médica y de cirugía, por lo tanto, todo el sector nuevo del hospital, el doctor seguramente Martín lo va a dar a conocer, va a estar dedicado exclusivamente a más de 30 camas vamos a tener para aislamiento de los pacientes. No obstante, convocamos a la población nuevamente y yo quiero que esto se replique, que la gente concurra al hospital solamente en casos de emergencia. Por supuesto que tenemos muchas consultas de pacientes que tienen fiebre, que tienen tos, pero si no, el acuerdo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, convocamos a la gente que tenga claro esto, que no concurra al hospital. Si alguien que en este momento no viene en contacto de personas que vienen de los países de gran transmisibilidad viral y tiene tos y tiene fiebre, que no concurra al hospital. Si tienen dudas, que nos llamen por teléfono y nos pregunten. La idea es el aislamiento individual de las personas. Un mensaje también que quiero dar es para todas las personas mayores de 65 años, como así también las personas de riesgo. Pablo va, en el día de la fecha, va a hacer un decreto en el cual todas aquellas personas que tienen mayores de 65 años de edad y tienen factores de riesgo, no van a venir a trabajar y, por supuesto, van a cobrar los honorarios correspondientes. Pero sí también a la población, la población mayor de 65 años de edad y factores de riesgo, que no se muevan, que se queden en sus casas, que no concurran a los supermercados, que no concurran a lugares donde hay gente. Es un tema de responsabilidad individual. Si trabajamos todo en conjunto, vamos a lograr que el sistema de salud no se colapse. Pero si no cumplimos esto, es muy probable que todos los sistemas de salud de la Argentina se pueden colapsar y eso sería una catástrofe para todos los argentinos. Ah, perdón. Hay un tema que lo dijo José, que no es un tema menor, es que nosotros hemos aplicado el decreto de emergencia. ¿Qué es el decreto de emergencia? No lo he utilizado, creo que es la segunda vez que lo utilizo, no es habitual en mí utilizarlo. Es un decreto en el cual, de acuerdo a la ley orgánica por una emergencia, que espero que no la van a empezar a discutir porque quién la discutiría, es una pandemia, no se habilita a comprar en forma directa. Quiere decir que nosotros, para comprar un respirador o para comprar algo que tenga más del valor acordado para la visita a opción pública o privada, lo podemos comprar en forma directa. Este decreto va a estar abierto mientras dure la pandemia, luego el decreto se cierra y volvemos a los carriles normales de la compra, ya sea por licitación privada o por licitación pública. Es una cosa totalmente entendible, que yo no puedo tardar 60 o 30 días en comprar un respirador o todo aquello que me vaya indicando la Secretaría de Salud o el hospital, va a ser comprado en beneficio de la gente de Pehuajó y de las circunstancias que tenemos en el mundo, en la Argentina, en la provincia más allá de Pehuajó, en forma directa. Intendente, más allá de lo que decía el doctor Pichet, sobre los medios municipales, ¿va a haber modificaciones en la atención al público en el municipio, en las áreas? Sí, lo estamos tratando igualmente que se va a tratar el tema de los comercios con un metro de diferencia entre persona y persona, más espaciado. Obvio que el decreto, bueno, José no lo digo todo, pero todo el mundo lo va a conocer, incluye inmunodependientes, embarazadas y otras patologías que harían correr riesgo. Nosotros no vamos a tener Pehuajó, pero vamos a ser muy cuidadosos con todos nuestros ciudadanos y ni hablar con los empleados municipales, no hacerlos correr ningún tipo de riesgo y que tampoco todo aquel que venga tenga que correr un riesgo. Es una experiencia, para nosotros no es la gripe A, es más contagioso, no es lo mismo, es una experiencia en la cual nosotros, después de tantos años de gobierno, si bien es algo nuevo, tenemos que estar a la altura y creo que estamos a la altura de demostrarle a los pehuajenses que si hemos sido electos por el pueblo, que cuando uno se pone contento cuando lo eligen, también tiene que estar a la altura de circunstancias, pase lo que pase en la fuente a nuestro pueblo. No sé si para José o para Pablo, el fin de semana los flores de eventos no pudieron abrir por fiesta con 50 personas, y a través de las redes se decía que en la policía había mucha más gente, ¿cómo se va a manejar a partir de la medida de la noche, digamos? ¿La confitería de Mistre, la de Armandes? Sí, bueno, está bueno, es muy buena pregunta, voy a contestar la primera parte, José va a contestar la segunda, es razonable, primero le digo al que me publica las redes sociales que a mí no me dan ningún sobre en ningún lado, porque no puedo pasar de tener un pozo petrolero a ir a que Ramona me dé un sobre, me parece hasta una falta de respeto lo que ha publicado, veo el momento nervioso que tiene, pero si vos tenés un salón para 80 personas, está cerrado, y metés 80 personas, es obvio que no podés abrir. Ahora, si vos estás en una confitería tomando un café, como dijo José, que el virus muere con 28 grados, está o 26, está abierto, está ventilado, y hay el 50% de la gente en un metro, podés abrir, no por eso me tienen que dar un sobre, no me dan sobre. Entonces, si nosotros empezamos con acusaciones falsas, si nosotros empezamos, nadie beneficia a nadie, en realidad nos tenemos que beneficiar entre todos, como es evolutivo, va a ir cambiando, quizá mañana tendrá que estar cerrada, oye, la resolución, nosotros nos acatamos la resolución, también tenemos que hacer, que lo va a hacer la inspectoría, vamos con la policía, José, que también aquel, que no voy a dar nombre, pero aquel bolicho, digamos, o confitería, donde está, quien cumpla también será cerrada. Sí, nosotros no pusimos un límite, por respecto a los eventos, de 50 personas, como decía vos, tuvimos una reunión con ellos, y dejamos claro, que tomamos una conducta en beneficio de todos los pegujenses, he tenido varias consultas durante el fin de semana sobre esto, en realidad, desde el punto de vista sanitario, nosotros damos las recomendaciones para todas las confiterías, como deben proceder, pero en cuanto a los eventos donde hay aglomeración de personas, no se puede realizar ningún tipo de evento. Ha pasado, como dice Pablo, a alguien que ha publicado en las redes sociales, seguramente producto de la desesperación, y es entendible, nosotros los entendemos, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Las decisiones no las tomamos con respecto a una persona, sino con respecto a la protección de todos los pegujenses. Así que nosotros estamos abiertos a la consulta de todos los que quieran, pero apelamos a la responsabilidad. También apelamos a la responsabilidad individual. Si uno va a una confitería a tomar un café y está lleno, no hay que ir, no hay que ir. Sí, vimos el fin de semana lo que pasa, por ejemplo, con las plazas, que no hay duda que las plazas están hermosas y que ha trabajado Pablo incansablemente para que hoy todos podamos disfrutar, pero estamos en un momento complejo donde, sobre todo los jóvenes, este es un mensaje que quiero dar a los jóvenes, vemos mucha cantidad de jóvenes aglomerados en la plaza, no teniendo todavía conciencia de lo que está pasando en el mundo. Así que la idea es que se informen, que sepan que no importa lo que nos pasa a nosotros mismos, sino lo que podemos transmitir a los demás. Si un joven va a una plaza, como vimos este fin de semana, mucha gente en la plaza y luego tiene el virus y este es transmisible para nuestros padres, para nuestros abuelos, también nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Así que acá hay que ser conscientes de cómo estamos, darle la importancia, no crear para nada el pánico, porque el pánico se lo combate con conocimiento, pero sí entender de que nosotros luego de ir a una plaza a tomar mate con un grupo de gente, vamos a nuestra casa, visitamos a nuestros abuelos y acá es el otro. Hay que cuidar al otro y eso tiene que ver con una responsabilidad de cada uno de todos los pegófes. No, le quería... perdón, pero disculpenme porque después está que ya... Bueno, el tiempo es el tiempo de ustedes, el tiempo mío y el de ellos, por lo menos, no es el tiempo de ustedes. Por ejemplo, nosotros íbamos a un acto de entrega de viviendas, de 20 viviendas, que es clave para la gente. Y yo no voy a hacer un acto. Me voy a tomar el doble trabajo, lo estamos arreglando con mi secretaría, quizás de entregar una vivienda cada 15 minutos. O sea, voy a estar 7, 8 horas, 9 horas, sentado esperando y explicarle a la gente que vaya a buscar sus chaves. ¿Se entiende o no? Me sacaré una foto, pero no voy a juntar... Y bueno, me sentaré al sol, empezaré a las 12 de un día y terminaré a las 8 de la noche entregando. No puedo detener la entrega de viviendas, pero tampoco voy a ser tan responsable de hacer un acto por más... Porque nosotros somos el EGED. Así que quédese tranquilo lo de las 20 viviendas, que lo voy a entregar, pero lo voy a entregar en ese tipo de características y van a ser avisados. Eso pasa con muchas áreas. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, que también hacemos los carnés de conducir. Hoy en la mañana teníamos una gran cantidad de gente. Tratamos de organizarnos para que vayan entrando de tres. Y bueno, hay gente que se enoja porque quiere el carné de conducir ya. Pero también tenemos que entender que estamos en una emergencia de salud y todos somos responsables, absolutamente todos. ¿Cómo se está trabajando y qué medidas se tomaron en la localidad del partido? Bueno, tenemos una reunión hoy con todos los funcionarios, con todos los funcionarios, porque nosotros no podemos... Muy buena tu pregunta y después le voy a contar, está la títula de los jardines. Nosotros no podemos diferenciar entre un pehuajó, porque un pehuajó es un todo. Así que los delegados, los sectores de salud de las localidades y todos los que trabajan van a tener que estar a la altura de las circunstancias, abocados al problema y con los protocolos que manejamos. En cuanto a los jardines, se va a tomar una medida muy parecida a lo de las escuelas. Los jardines no van a tener niños, se les va a garantizar una vianda espaciada y el personal va a trabajar. El personal nuestro, el personal de los jardines, el personal de los talleres suspendidos, el personal va a trabajar, porque nosotros tenemos que trabajar. Los jardines es un tema muy delicado, la casa del niño es un tema delicado, porque nosotros también tenemos que garantizar que los niños o niñas que concurren ahí, que contaban sus padres con una vianda, garantizarse. Así que va a funcionar la cocina y vamos a articular la manera organizada, lo charlamos esta mañana con José, la Secretaría de Desarrollo, de darle el alimento sin que corra ningún riesgo por estos 14 días. Después, como bien dijo José, como es evolutivo, después veremos, nosotros vamos a ir evolucionando también con nación y con provincia, por un compromiso también global, digamos, por un compromiso argentino, por un compromiso... Esto ya ha excedido las fronteras de todo el mundo, indudablemente, y tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Más allá, que lo puede decir José, que no tiene que haber pánico, pero también tiene que haber cuidado, porque indudablemente el virus ha penetrado en países supuestamente de primer mundo, como Alemania, no contemos Italia, porque no quiero ofender a ningún descendiente, pero Italia es la población más envejecida de Europa, Italia es el camino de China, indudablemente por la comercialización, Italia no estaba preparado para... porque por eso cogieron 370 personas en un día, los países que más se cuidaron, que más estuvieron hasta ahora a la altura de las circunstancias, fueron China, por la densidad demográfica infernal que tiene, el cuidado personal que hicieron, y fue Corea por los test, pero bueno, también son experiencias que vamos viendo, que no estamos ajenos, que no estamos interiorizando mucho, yo no soy médico, pero para eso trabajo en equipo, para eso tengo sentido común, para eso tengo empatía, para eso tengo trabajo, y para eso pueden contar conmigo todos los peguajenses bajo cualquier circunstancia. Pablo. Ah, Daniel. Bueno, el pánico lamentablemente ya está, y la gente está volcando masivamente a los supermercados, se sabe que en distintas ciudades ya hay faltantes de mercadería, hubo alguna reunión con empresarios, no sé si es la información que viene para la gente de la Cámara, para dar por seguro el abastecimiento de mercadería para los próximos días. Hemos tenido una charla, inclusive con Guillermo, que se volvió, hemos tenido una charla hasta altas horas de la madrugada, en las cuales la Cámara de Comercio, que sin duda es un actor fundamental también en nuestro pueblo, hemos acordado políticas para charlar, para que no haya abastecimiento, para que no se abusen, aunque parezca mentira, en un momento complejo, que la gente no trate de lucrar, y tampoco queremos fundir en nadie. Esto es una cuestión de conjunto, la verdad que hemos estado taca-taca con la Cámara de Comercio, José está yendo pediátrico por pediátrico, estamos llamando al Sagrado Corazón, estamos articulando con todo a ellos para manejar gente, y nosotros somos, ni hablar en esta oportunidad, ni hablar para trabajar en conjunto con todo aquel que nos lo pida, para explicar, no nos vamos a cansar de explicar, ustedes vieron el accionar del fin de semana con el Consejo Escolar, con el jabón, que lo puedo explicar José mucho mejor que yo, normalmente lo del jabón, hay colengelo, el alcohol que vamos a tratar de medidas preventivas, los rollos, que también fue compra directa, los rollos están llegando el miércoles, estamos dotando a todas las escuelas, y saben que pueden contar con nosotros a través del Consejo Escolar, me parece bien la medida de haber suspendido las clases por el tiempo que se las suspendió, no tengo, no me pareció buena la comunicación, pero eso ya es tarde de Santa María, pero ahora estamos todos trabajando lo mismo y todos están sin escuela, pueden, saben que hasta, no importa que sea Santa María, el San José, el Nacional, saben todos que cuentan con nosotros, que pueden ir al Consejo Escolar, que pueden venir con nosotros, que pueden ir a salud, esto no es una extinción de público, privado o sin privado, esto es una cuestión de salud pública muy, muy profunda, así que José, podés explicar lo del jabón y del alcohol, que lo ha explicado continuamente, pero viene bien todos los días a reflejar por qué el jabón, por qué el alcohol y por qué el alcohol es todo. Sí, y bueno, una pregunta que siempre me hacen con respecto a lo que es el uso de lavandina y demás, una muestra simple para todos nuestros hogares es el tipo de dilución, en el caso de lo que es lavandina para limpiar los pisos, para limpiar los objetos de contacto, la dilución es de 9 a 1, digo, 9 veces la cantidad de agua y una vez la cantidad de lavandina, con eso es suficiente para poder matar no solamente el coronavirus, sino todos los virus que hay en el piso o en la superficie de contacto. Respecto a lo que es el alcohol, que también me preguntan, porque en algunos lugares está escaseando el alcohol en gel, ¿no hay en la inclusión en Buenos Aires, en ningún lado? Sí, yo digo, el alcohol en gel es importante, sí, pero con el alcohol simplemente o con el jabón podemos reemplazarlo, el alcohol hay que diluirlo en las proporciones de 7 a 3, es decir, 7 veces la concentración de alcohol y 3 veces la concentración de agua, y con respecto al lavado sigue siendo, fíjense en las cosas que están pasando en el mundo y en el año que estamos, 2020, y aún así el lavado de manos sigue siendo la principal herramienta en materia de prevención. Con agua y con jabón, simplemente lavarse las manos, con un jabón lavarse la palma de las manos, lavarse el dorso de las manos, luego la muñeca, agarrar una servilleta de papel, secarnos la mano con la misma servilleta, abrir el picaporte del baño o de la puerta, y luego arrojarlo en un residuo que tiene que estar con la boca abierta, cosa que no lo andemos tocando. Eso cuantas más veces lo repitamos durante el día, mucho mejor. En el caso de nuestra casa, que trabajamos con la computadora, por ejemplo, simplemente rociando el alcohol que dijimos con la dilución, es suficiente. En el caso del auto, rociar también el volante del auto y toda la superficie de contacto. Tenemos que evitar tocarnos la cara, que es fundamental para que el microorganismo no ingrese, y después evitar el contacto. Si estamos en contacto con alguien, no saludarnos más, como no saludamos hasta hace poco, con un beso, o darnos la mano, simplemente tocándonos el codo, o diciéndonos, hola, estoy con eso, es suficiente, creo que ni siquiera nos tenemos que tocar, porque también hay gente que tose sobre el codo, y después se saluda con el codo. Así que lo ideal es no estar saludando, no, es hola, cómo estamos, y suficiente. Son las medidas que son las más importantes. Con respecto a las casas, abrir la ventana, dejar que ingrese el sol, como decía Pablo, el coronavirus es un virus que muere con temperatura de 27 grados, así que el sol sabemos que lo mata. No barrer, no pasar elementos que levanten polvo, sino que lo que hay que hacer es trapos húmedos, utilizar superficies húmedas como para poder no levantar el polvillo. Es un virus que, como todos sabemos, no vuela, pero sí queda sobre el contacto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es limpiar la superficie, no tocarnos la cara y lavarnos frecuentemente la mano. Y no salir de nuestras casas, en la medida que podamos. Tratemos de cuidarnos. En toda situación de emergencia, lo importante es la planificación y marcar las prioridades. La planificación ya la tenemos. Estamos trabajando en forma organizada. Y con respecto a las prioridades, acá la prioridad son los abuelos. Son las personas mayores de 65 años de edad y los pacientes con factores de riesgo. Los jóvenes no son prioridad y eso lo quiero dejar claro. Los jóvenes son visores de pacientes que se infectan y que tienen complicaciones. Obviamente, es muy probable que vayamos a tener pacientes jóvenes. Porque los virus tienen la particularidad de ir mutando y es probable que vayamos a tener. Pero nosotros tenemos que proponernos cuidar a nuestros mayores, cuidar a los pacientes diabéticos tipo 1, cuidar a los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuidar a los pacientes que tienen enfermedades inmunos comprometidas, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen grupo de riesgo. Un paciente que está en tratamiento con una patología oncológica, tiene que quedarse en su casa y tiene que tener el menos contacto posible. Y los convivientes tienen que tener la suficiente responsabilidad como para tratar de moverse menos. No estar en contacto con la población en general, porque nosotros recibimos el microorganismo y lo transmitimos. En una proporción de 2.5 a 3. Y por lo tanto lo que tenemos que evitar es el crecimiento exponencial de transmisibilidad. Que eso hace que el sistema de salud en el mundo colapse. Nuestro propósito es evitar el colapso del sistema de salud. Para Guillermo, el tema de comercio, no sé si llamarle consejos, medidas, protocolos. ¿No? Contanos un poquito cómo... Buenos días, buenos días. Primero, antes que nada, comunicarles que la Cámara de Comercio, porque nos han preguntado mucho, reprogramamos la atención al cliente, lo que es la cobranza. Pero más que nada, que esto cabe explicarlo, es que es importante. Nosotros debemos ser colaboradores de los bancos. ¿Para qué? Para lo que dice José, separar la gente. No podemos cerrar una institución, no cobrar, porque creemos que hoy el socio tiene prioridad. Hoy la comunidad es la prioridad. La Cámara de Comercio se pone a disposición, obviamente, se lo dije a Pablo, de la municipalidad, a colaborar. Vamos a tener... Esto va a ir cambiando día a día. Y me parece que, bueno, la parte comercial, yo creo que lo que peor podemos hacer, que hablo, sí, plenamente de comercio, es generar la psicosis de lo que nos subimos a la red, empezamos a leer, nos ponemos tenso, queremos cerrar. Ayer hubo alrededor de 30 o 40 llamados para ver si hoy se habría o no se habría. Yo creo que esto tiene que seguir girando. Lo peor que podemos hacer de lo comercial es paralizar el país. O sea, esto tiene que seguir. Tenemos que tomar todos los recaudos, que es lo que dijo José, creo que vamos a aprender todo de esto. Y yo creo que hay algo que es lo más importante de todo. Esto es un problema que escapa a las clases sociales. O sea, es como decían ellos recién. Acá es un compromiso de todos. O sea, todos criticamos de que, podemos criticar de que largamos a los chicos del colegio, que se van a las plazas, que acá los padres tenemos que tomar decisiones, tenemos que tratar de que la rueda tiene que seguir girando. Esto no va a durar una semana. Sabemos bien que esto puede ser largo. Y el comercio tiene que seguir trabajando. Obviamente tomando todos los recaudos que sean necesarios. Charlaremos con los médicos. Yo creo que se está trabajando muy bien en ese aspecto. Y tratar de que la rueda no deje de girar. El peor error que podemos generar es la psicosis de creer que cerrando es lo mejor que metiéndonos en nuestras casas, paralizando la actividad. La actividad, si paralizamos la actividad, va a ser mucho peor. Obviamente la Cámara de Comercio, vuelvo a repetir, acá las instituciones, no solo la Cámara de Comercio, deben ponerse a disposición. Porque hoy la Cámara de Comercio, la rural, los clubes, podemos comunicar a nuestros asociados la forma de protegernos. Siempre los que estamos cerca podemos transmitir lo que el médico está diciendo, que para ella a veces la gente no puede escuchar o no quiere. Y creo que la decisión hoy pasa por uno. No tenemos que culpar a nadie. Cada uno dentro de nuestras casas sabemos lo que tenemos que hacer. El comercio tiene que seguir trabajando. Los recaudos, como dijo José, tratar de transmitirle, atenderle a una persona. Obviamente la gente grande, lo que dijo Pablo, estamos tratando de ver cómo se va a atender a la gente grande dentro de los supermercados. Obviamente hay que proveer. Pero bueno, no tenemos que generar psicosis, tenemos que tratar de seguir trabajando, de tomar los recaudos dentro del parque industrial. Les comento que también es importante para que vean cómo trabajaría una pyme o una empresa. Es la gente distanciada, comiendo en un lugar si es que hace almuerzo dentro de su actividad, separados, tomando todos los recaudos que dijo José recién, y no parar la actividad. No parar la actividad. O sea, ir mirando en lo diario qué podemos ir. Obviamente que esto va a ir cambiando día a día. Y bueno, acatar todo lo que nos digan que tenemos que hacer. Acá yo creo que no hay nada de improvisación. Estamos viendo que a otros países, como dice Pablo, de primer mundo le pasa. No estamos ajenos y tomar lo que sea necesario para que el comercio siga parado, siga en pie. Hablar con los bancos, obviamente. Creo que va a ser una buena decisión. Hablar con la AFIP. Pero bueno, no parar la actividad. Es del lado de la Cámara de Comercio lo que queremos dar el mensaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos. Pablo Zurro, José Pichetto, Villamoglari, Conferencia de Prensa. Volvemos por estudios. Gracias. 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 Gracias.